¡Oh, bueno! ¡Oh, qué rico! ¡Bon, bon! ¡Bono, bon! ¡Bono! ¡Bon! ¡Bon! ¡Oh! ¡Bon! ¡Oh! ¡Bon! ¡Me toca! ¡En mis tiempos eso costaba 50 pesos! ¡Bon, bon! ¡Bon, bon! ¡Bon, bon! ¡Bon, bon! Porque yo lo abro con amor ¡No! Lo abrí normal, lo abres! ¿Cómo hay con amor? ¡Dale! ¡Tres, dos, uno! ¿Me lo como completo? ¡Sí, una! ¿Se come completo? ¡Sí! ¡Pero es que se ve muy grande! ¡No, cómetelo! ¡Te lo metes y lo comes todo! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¿Por qué son así? ¡Qué asco! ¡Tengo que morterlo! ¡Ah! ¿Qué? ¡No, cómetelo! ¡No, cómetelo! ¡No, cómetelo! ¡No, cómetelo! ¡No, cómetelo! Gracias por ver el video.